Fui mal hombre con ella, solo me pedía más cariño y amor en general. Fui un cabrón, aunque no infiel, aunque era mentirosa. Quiero buscarla, ella lo hizo antes. Era mentirosa, mi compa, es que... ¿Sabes qué es lo que más me emputa? Lo que más me emputa de esta narrativa de los hombres malos, ni siquiera es que las morras lo digan. Es que ustedes se la creen. Ustedes se la creen que, por ser malo y no darle todo mi amor, me dejó. La voy a buscar y ahora le voy a dar más de mi amor. Búsquela, mi compa, por favor. Y luego viene y me cuenta. Ya me cansé, ya los voy a mandar al matadero, yo también. Me sirven más curtidos. Me sirven más con convicción. Que vayan y lo vivan, vayan y vívanlo. Voy a empezar a hacer contenido así de... Lucha por ella, porque como ella te trate, no es quien eres tú. Persigue el amor, perdónala. Perdónala porque tú no tienes maldad en el corazón y demuéstrale la bondad y la capacidad de perdonar. Muéstrale que tienes fe en ella. Aunque ella no tenga fe en sí misma, tú sí tienes fe en ella para que la confianza y el amor nutra y genere una mejor relación. Ah, huevo, hasta yo. ¿Tú crees que yo no sé hacer contenido de ese? Me sale mejor. Me compraría dos trocas con eso. Mejor vayan y que se rompan su madre. Y cuando vengan, ah, ahora sí van a ver. Hasta se van a tatuar, cabrones. Mi temach, envío honores. Entonces, ¿es mi responsabilidad mantener los valores de la mujer? Y su atención en mí no es tu responsabilidad. Es responsabilidad de los dos. Pero tú tienes una responsabilidad. ¿Te fijas? Volvemos otra vez al punto. Pensamos que uno lo tiene que hacer. Entonces, si yo lo tengo que hacer, ella no tiene que hacer nada. No, ella también lo tiene que hacer. Y si ella no lo hace, la mandas a la verga. Así de duro, así de cruel, así de difícil, así de directo. Así es la vida, así son las relaciones. Si no reman los dos, se hunde el barco. Pero, te tienes que asegurar de seguir remando tú. De no remar nomás en lo que coges. Y ver que ella reme. No, no es solo tu responsabilidad, pero las relaciones sí tienen responsabilidad. Las parejas tienen... El mecanismo de las relaciones... Así funciona. Así ha funcionado históricamente. Es progresivamente más responsabilidad. Progresivamente se va perdiendo la emoción. Es como una droga. Te enganchan con una droga. Te libera endorfinas. El enamoramiento, mi compa. La etapa de luna de miel. El primer año, por eso siempre les digo. Mínimo dos años antes de casarse con la morra. Los primeros dos años ni la conoces, ni la ves. Estás ciego. Estás drogadísimo de endorfinas. Estás ciego de amor. La idealizas. La ves perfecta. Te emociona. Tu cuerpo te hace trampa para que no te vayas. Ese es un mecanismo biológico para que no abandones a tus crías. Así funciona. Te enloquecen para que no te vayas. Y ves cosas que no existen. Y a las morras también. A las morras que no tienen muchos pasados promiscuos. Ya conforme van viviendo esto muchas veces, pues ya cada vez ya la endorfina ya no les hace lo mismo. Pero las primeras veces, la endorfina te enloquece. Y esa endorfina que te enloquece, pues se siente perrón el primer año. Te idealizan. Y en ese tiempo, tienes ese tiempo para construir algo sólido. Para cuando se pase. Porque se pasa. El problema es que la gente cuando se les pasa, dicen, ay no, ya se me acabó el amor y se van. Y nunca construyen nada sólido en las relaciones. Entonces viven en circuititos de enamoramiento en enamoramiento. Eso es promiscuidad. Es que fue mi novio seis meses. Los seis meses de la endorfina en cuanto se te pasó. La adrenalina en cuanto se te pasó. La emoción del enamoramiento te fuiste con otra. O te fuiste con otro. Las morras lo hacen mucho. Es que ya no siento lo mismo. Pues claro que no vas a sentir lo mismo. Así es. Pero entonces ya no siento lo mismo. Entonces se vuelven como adictos. Persiguiendo ese high. Y cada vez ese high. Cada vez esa emoción. Cada vez esa endorfina. Se siente menos. Y entonces equiparan esa endorfina del enamoramiento con el amor. Eso no es el amor. El amor es cuando se construye durante el enamoramiento. Algo que sostiene la relación. Algo que sostiene la confianza. Algo que sostiene el afecto. Algo que sostiene la unión. Pero si se te acaba la endorfina. No construiste nada. Pues claro. Y claro que no la vas a hacer sentir lo mismo tú. Si no hay nada construido. Tú su vato de cuatro años. Contra el vato mamadísimo que acaba de conocer en Cancún. No mames mi compa. Sabes todas las... Somos seres humanos. Sabes todo lo que vas a... Todo lo que vas a sentir es amor. Imagínate. Si tú conocieras. Dijo. El mundo no es así. A menos que seas un hombre muy exitoso. Pero imagínate que si tú te fueras de vacaciones. No es lo mismo tu morra de cuatro años. A la morra supermodelo extranjera que en Cancún te dice. Por favor. Te resuelvo la vida. Pero dame un poquito de eso. Entonces. Es importante empezar a entender cómo estos procesos afectan las relaciones. Cómo las endorfinas y los químicos afectan las relaciones. Es muy divertido saber cómo las endorfinas y los químicos afectan cuando conoces a alguien. Afectan el juego de la seducción. Al principio sí. Pues sí. Pero el pedo es que no es el sprint del principio. Es la carrera de cinco kilómetros que viene después. Cuando ya no haya endorfinas. Cuando ya no haya esas sensaciones. ¿Qué construyes? ¿Qué mecanismos construyes para llegar ahí? Consejo para una mayor. Tengo 25. Ella 33. Pero no sé si es zanahoria o lo toma con cautela porque soy menor. Ella me llegó primero. Ya vi el de las mayores. Mira. Algo que es importante. Sobre todo cuando andas con morras mayores. Es tomar el liderazgo. O sea. Hasta la morra más grande. Quiere andar con un vato más cabrón que ella. Y muchas veces el más cabrón es más maduro. Más certero. Más seguro. Entonces. Ese liderazgo. Entre más liderazgo muestres tú. Menos cautela va a sentir ella. Por eso tienes que saber medir. Que tanto se lo está tomando con cautela. Y que tanto nomás está jugando contigo. En lo que parece una buena opción. Porque también eso hacen. O sea. Las morras en general. Prefieren. Un vato más grande. Pero si no hay un vato más grande. Pues andan con los más chicos. Pero si andando con los más chicos. Le sale uno más grande. Te va a mandar. Hace rato lo vimos en un compa en las preguntas. Estaba saliendo. Andaban. Andaban pasándole a chido. Y de repente la morra se le desapareció. Y lo bloqueó de todo. Entonces. Sí es un lugar de inestabilidad. Andar con una mujer mayor. Y es importante que definas. Por qué lo estás haciendo. Por carencia. Porque no tienes de otra. Pues no lo hagas por eso. Porque si te gusta la morra. Y quieres ver qué pedo. Pues ve qué pedo. Pero entonces toma liderazgo. Para mantener la relación interesante. Y le doy ejemplos de mi propia vida. Pero entonces. ¿Cuál es un punto de partida? Retrás y un chingo. Porque una vez que usted empiece. Ya no puede parar. Sí. Empieza a dar chocolate. Y luego para en seco. Eso ya es su cuerpo. No de chocolate. Es diario durante toda la vida. Porque la morra se va a ocurrir. Pero usted puede decir. Martes de chocolate. Y usted da martes de chocolate. Martes de chocolate. Y luego llega un martes. Donde no hay chocolate. ¿Qué pasa? No hay. Pero. ¿Qué pasa? Que se mete acá. Y usted le tira un Sherlock aparte. Porque usted es cabrón. Usted es cabrón. Y dice. Ya sabe. Y lo hace con todo el amor. Porque usted ama su morra. Terriblemente. Pero usted ya sabe. Que si ya llevo cuatro martes. Dando martes de chocolate. Y de repente llega un martes. Y no hay martes de chocolate. Y ya va a respetar. Y va a seguir goza. Es totalmente controlado. Y es un conflicto controlado. Y no hay conflicto. Y hay emoción. Y entonces usted llega. Y entonces no hay martes de chocolate. Y la morra ya está así. Y luego usted sube acá. Un café. Sherlockiano. Y entonces la morra empieza. Y entonces llega usted ese día en la noche. Con un chocolate en paz. Y le dice. Hoy. Porque es especial. Tengo traje en paz. Y la morra no sabe si está enojada. Porque ya está enojada. Porque la morra está enojada. Y está bien. No le tenga miedo. Está bien que esté enojada. Porque ya se imaginó. Que usted en lugar de comprarle su. Le compró mi chocolate. Porque se fue con otra morra. No. Se lo fue a comprar a usted. ¿Qué mija? Por eso andaba yo en el Starbucks. No. Lo dices para. No. Cree lo que quieras. Pues no te creo. Andabas con otra. Bueno. Ya me voy entonces. Qué lástima. Que yo te traiga el chocolate. Y no nos uniste a valor. Y no. También se vale ser un poquito dramático. A las morras les gusta ese desvergue también. Y también se vale decir. Ah bueno. Si lo tira a la basura. Y se queda así. Y se sale. Y entonces la morra dice. No. Pero no es cierto. ¿Y cómo usted sabe que no es cierto? No se va a salir derrapando. Y se va a ir a estampar en la esquina. Porque eso es lo que pasa. Cuando usted esté ocupado. Cuando usted juega. Cuando usted juega. Cuando usted juega. Genere el escenario. Para que ella juega. Para que ella se defierta. Ese es el tipo de cosita. Pero no andar diseñando. ¿Cómo le traigo maquillaje? Y se requiere de muchos huevos decir. Llevo dos años. Tres años. Cinco años. Ocho años en este camino. Pero aquí hay otro. Y lo voy a explorar. Y aventarte a ese otro. Y obviamente. Obviamente. Perseguir los sueños es difícil. Y obviamente. Hay un componente económico. Que es innegable. Que como hombres. Tienes que resolver tus responsabilidades. Primero. Tu independencia. Tu techo. Tu alimentación. Tu vestido. Y si tienes hijos. Tienes esposas. Si tienes más responsabilidades. Esas responsabilidades. Y muchas veces. Tus sueños. O tu camino de vida. No te va a dar. Para esas responsabilidades. Entonces. Tienes que tener un trabajo. Que financie esas responsabilidades. Que financie tu supervivencia. Y eventualmente. Ese es el sueño mi compa. Eventualmente. Vivir de lo que te apasiona. Pero no puedes dejar de hacer lo que te apasiona. Dejar de hacer tu camino. Porque estás haciendo un trabajo que te mantiene. Y tampoco puedes renunciar al trabajo que te mantiene. Y esperar. Que tu camino de vida te mantenga. Eso es difícil. Y toma tiempo. Y mucha gente fracasa por eso. Porque renuncia a su trabajo que te mantiene. Para tratar de vivir de lo que te apasiona. No lo logras. Y entonces renuncias a lo que te apasiona. Y vas y te conectas a la Matrix. Y vas y regresas a tu trabajo que no te gusta. Pero te mantiene. Haz las dos cabrón. Justo. Para eso es que existe el modo guerra. Para que entiendas que puedes trabajar 10 horas. En un trabajo que tal vez es difícil. Pero tú traes otro plan. Y aparte le vas a dedicar dos horas a tu otro plan. Tres horas de estudio. Tres horas de trabajo. Aunque al final eso vaya a cambiar mi compa. No importa. Lo importante. El beneficio. Y el secreto del éxito. Está en la disciplina. Y el esfuerzo continuo. Direccionado. No importa la dirección. Direccionado. Direccionado. Estudiado. Dice Toñito San Juan. Mi madre me abandonó hace 7 años por irse con un hombre. Pasé por el duelo y hablé con ella. Pero emocionalmente me afecta cuando menciona volver a vernos. ¿Por qué pasa? ¿Y cómo arreglarlo? Lo quiero pelón. Porque estás enojado. No nos dejan enojarnos ya. Y le tenemos miedo a... Y es una emoción. O sea, para tanto que... Inteligencia emocional. Ah, bueno. Ah, porque los hombres sí. Nos tenemos que aguantar si la morra anda en sus días. Está enojada. Está de malas. Está insegura. Quiere. No ha comido. Tiene antojos. Ahí estaba Don Pendejo. ¿Se acuerdan de Don Pendejo? Si mi morra tiene... A ver, ¿cuándo han visto una morra? Decir, si mi vato... Ilusión sería que hubiera morras que dijeran, está bien. Está bien que estés emputado. Te doy tu espacio para estar emputado. Han convivido con una morra que estás enojado y te dicen, no, pero no te enojes. Ya estoy enojado. No tiene nada. Está bien estar... Es parte de tu catálogo de emociones como hombre. Quieren que llores, pero no quieren que te enojes. Ah, qué verga. No, todo. Saber transitar todas las emociones que no te controlen. No accionar desde la emoción. Importantísimo. Pero pues tú puedes decir, verga, mi jefa me abandonó y estoy enojado y no la quiero ver. Tienes derecho a eso. No tienes derecho a agredirla. No tienes derecho a ser culero con ella. Pero tienes derecho a decir, no, no quiero. Y es una consecuencia lo que ella hizo. Ahora, obviamente ella no te va a decir que puedes hacerlo. Ella se va a justificar que la que sufre es ella, ¿no? La que sufre soy yo. Yo no te quería abandonar, pero me jaló el amor. No, no. El reprimir el enojo es lo que vuelve el enojo peligroso. Los hombres peligrosos son los que se reprimen. Dice Lucía Cervin. ¿Crees en el narcisismo? ¿Cómo es un hombre narcisista? ¿Creo en el narcisismo? Pues sí, sí que existe. Es una enfermedad. Pero es una enfermedad de característica antisicial. ¿Qué quiere decir eso? Pues es como una psicopatía. O sea, los hombres narcisistas, realmente narcisistas, no pueden ni vivir en sociedad. Me parece que el término se usa muy a lo pendejo. En general, ¿no? O sea, las personas... Y eso es hombres y mujeres. Las mujeres lo usan más para referirse a los hombres. Los hombres narcisistas. ¿Por qué? Porque a las mujeres les atraen los hombres seguros de sí mismos, los hombres que tienen amor propio, los hombres que se ponen primero a ellos. Entonces, es muy común confundir este egoísmo o esta falta de afecto con narcisismo. Y decirle narcisista, pues en realidad es responsabilizarse. Ese es el problema. Es que él es un hombre narcisista que no puede querer a nadie. ¿No es cierto? ¿No es cierto? A ti no te quiero. Y eso es muy doloroso de reconocer. Pero es una realidad. Que si tú dices, él es narcisista, si es narcisista, es una característica de él. Y sería narcisista con todas. El narcisista, si después se casó y es un marido generoso, no es narcisista. Porque es muy fácil decir que es narcisista. Yo te garantizo que hay un chico de morras que dice que yo soy narcisista. Porque con ellas me comporté de una forma. Y te garantizo que si le preguntas a mi morra, te va a decir, es el vato más generoso del mundo. Porque con ella me comporto de otra forma. Pues sí, narcisista contigo. También los vatos dicen, la narcisista a mí con la narcisista, yo la pongo a la batrastes. Narcisista contigo, porque a ti no te quiere. Entonces, cuando no te quiere, se pone primero. Pero decirle narcisista a alguien, tiene que ver con no reconocer que más bien no le importas. Creo en el narcisismo, sí, existe. Hay gente enamorada de sí misma que no puede ver a otras personas. Y siento que todo mundo utiliza el término para desresponsabilizarse y victimizarse de una mala pareja, de una persona que no te quería. La gente es abusiva, el ser humano es abusivo. Hombres y mujeres son abusivos. Somos abusivos. Y cuando uno no siente afecto, generalmente la gente cuando no siente afecto, abusa. Y eso lo hacen los hombres y las mujeres. Las mujeres abusan de los hombres que no quieren durísimo. Abusan de ellos, cabrón. No es que sean narcisistas incapaces de amar, es que a ese vato no lo quieren. Y los vatos también. Y no es que sean vatos incapaces de amar, es que esa morra no la quiere. Con otra les impean. Entonces, pues sí, sí existe el narcisismo, pero no es común. Y decirle a narcisista a la gente es una forma de ocultarse de la responsabilidad y del dolor de reconocer que no le gusta, no le importa si lo que viene. Porque esa es la sensación, ¿no? Es que no importa lo que yo hubiera hecho. Nunca me hubiera amado. En eso estás correcta. Porque el amor no se compra, el amor no se gana. El afecto y la atracción no se ganan con premios. Se ganan siendo bien verga. Se ganan desarrollándote, eso sí, pero no es un premio. O sea, el amor, y eso es algo que los vatos, nadie entiende, las morras y los vatos. Cuando se impean. No me quiere, pero voy a hacer que me quiera. Ah, no logré hacer que me quiera, seguro es narcisista. No, no ibas a lograr hacer que te quieras. Y desde el principio no te quería, nunca te va a querer. Y eso no lo hace, narcisista. La prueba de mierda es porque los, en inglés, le dicen shit test. Te calo a ver si vas a permitir o me vas a poner un alto. Eso lo hacen las malcriadas, mi compa. Esas morras hay que mandarlas a la verga. A veces un poquito la ideología. Yo antes lo decía, ¿eh? Yo antes decía, voy a, quiero hacer una pista de contenido de analizar el tema viejo de cosas que he aprendido y que creo que son, hay mejores formas de abordarlo. Una es eso de las pruebas de congruencia. No todas las morras te van. Hay una creencia de que todas las morras te van a querer poner a prueba. Pero la verdad es que no. Las morras que te ponen a prueba son las que dudan de tus capacidades como hombre. Y esas morras, en mi experiencia, es mejor mandarlas a la verga así de lleno. Y... Y ya, te evitas los problemas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una prueba de congruencia y una falta de respeto? Pues justo tiene que ver con... La prueba de congruencia son cosas inocentes. La falta de respeto es, te pone el cuerno, te insulta, te... La prueba de congruencia, por ejemplo, son tus jueguitos como... Ah, yo pensé que eras gay o... Algo sobre tu ropa o alguna mamadita así. Es como... Es la profundidad del insulto, llamémoslo así. Pero pues ya, hoy en día yo cada vez soy más mamón y cada vez más creo que si te tratan de hacer esos pinches jueguitos, pues la mandas a la verga y ya. Pero va a haber gente que te va a decir que vas a reducir mucho tus opciones si haces eso. Yo no lo creo porque al final creo que morras inmaduras que juegan esos jueguitos, morras berrinchuditas, de todos modos al final, en mi experiencia, todas las morras que me dieron algún tipo de shit test o prueba de congruencia resultaron ser malas opciones. A largo plazo. Pero pues si lo que quieres es cotorrear, pasarla chido, solo para la diversión, pues mientras no te falte el respeto, mientras tú no te sientas agredido, mientras tú no te incomodes, que esa es la verdadera prueba, mientras tú no digas esta morra se pasó de verga, mientras digas estamos jugando, mientras tú lo sigas considerando un juego, sigue siendo el juego. En el momento en que ya cruce esa línea, se mandas a la verga y ya. Hugo César dice, mi crato es ya dos meses que acabo una relación de dos años. Cometí el error con una morra del trabajo. Me engañó con otro del trabajo y los veo diario. Decidí renunciar sin tener otra opción de empleo. Chinga, ¿ya ven lo que les digo? El primero de mayo hubo examen, me hizo varias llamadas y me envió un text en WhatsApp, está bloqueada. Oye, contesta, me urge la bloque de llamadas y no respondí. Andando con ese güey. ¿Ve lo que les digo? Es que le damos tanta importancia que nos autosaboteamos. Le das tanta importancia a una morra que acabas de conocer. Y ojo, muy distinto tu esposa, la mamá de tus hijos, una morra que acabas de conocer. Ese es el problema, eso es lo que me emputa. Lo mucho que lo sabotea, colocarle ese lugar a una morra que acaban de conocer, la idealizan y la ponen en un lugar donde se quedan sin trabajo, se quedan sin amigos. Ustedes se sabotean eso, eso no es culpa de la morra. Eso es culpa tuya porque le diste ese lugar a una morra destructiva. No la conoces, no la conoces y vas a arriesgar tu trabajo por salir con ella un ratito. ¿Vas a arriesgar tu salud mental en el trabajo por salir con ella un ratito? ¿Por qué es tu mismo? Mira, el gimnasio vale verga. Te cambias de gimnasio y ya no pasa nada. Digo, vas a manejar diario 10 minutos más o 15 minutos más, que cuando lo sumas ese podría ser el tiempo que podrías usar para tu modo guerra, pero bueno, de los males el menos. Pero pones en riesgo tu escuela, pones en riesgo tu trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ni te consta que esta morra no es así. A ver, pásate al que sigue. El hombre que aprende a controlar el bajón es el hombre exitoso. Porque así es la vida, mi compa. La vida está llena de bajones. Te van a pasar cosas así. Vas a ver a tu ex con otro vato, se la van a picar, te van a traicionar, te van a poner el dedo. Así es la vida. No puedes vivir evitando eso, ni esa emoción, ni esa experiencia. Porque cuando tratas de evitar esa experiencia, lo único que generas es más bajón. Asúmela, está bien. Está bien, mi compa. El vato verga no es el que nunca se bajonea. Es el que a pesar de estar bajoneado, hace lo que tiene que hacer. Es el que a pesar de que no le salieron las cosas como quería, lo vuelve a intentar. Es el que a pesar de que no logramé. Es el que a pesar de que no logra dejar de distraerse para poder meditar. Y el vato que no logra enfocarse en la meditación, lo vuelve a intentar. Váyase a descansar, mi compa. Mañana será un mejor día. Un día a la vez. Un día a la vez. Nos tocó vivir en una contradicción histórica. Son los tiempos más fáciles en términos prácticos. Pero eso hace que sean los momentos más difíciles en términos emocionales. Porque es tan fácil que entonces no se necesita nadie. Nadie es importante. Nadie es valioso. Y eso es deprimente. Por eso yo les digo, cuando la morra se está desahogando contigo, la estás preparando para que regrese. Estos vatos que se agarran morra con novio y piensan, ahora ella se va a venir conmigo porque conmigo se queja. Te está usando de basurero emocional. Viene y vomita todas sus incomodidades en su relación. Para irse a coger bien contenta en su relación de regreso. Para que no le estorbe. Todo lo que hace mal el novio, viene y te lo vomita a ti. Y ella no se da cuenta. Por eso nunca los dejan. Por eso tú dices, no entiendo. Y esto es algo que los simps nunca entienden. ¿Por qué si se queja tanto de él, sigue con él? Porque te tiene a ti para desahogarse. Porque te tiene a ti para tirarte todo el vómito emocional. Y luego se regresa con ese vato a darle. Tú les ayudas a que su relación sea funcional. Me encanta porque todos estos vatos que dicen, esta morra con novio me está buscando. Tú le estás ayudando a que la relación jale. Le estás ayudando. A todo lo que ese vato hace mal, tú lo procesas, tú lo digieres. Tú eres el que se va con coraje. Tú eres el que se va emputado de que el vato le hace chingaderas. Ella se desahoga, te tira el problema a ti. Y se regresa bien contenta. Entonces el vato contento, la morra contenta. Y tú valiendo verga. Creyendo que la vas a rescatar. Morras, mira, la morra te puede permitir que te cojas a otra morra. Pero nunca va a permitir que le des un chingo de atención, un chingo de validación y un chingo de recursos. Eso sí, no. La morra prefiere decir, yo soy la catedral y ellas las capillitas. Yo tengo más estatus porque yo recibo más validación. Si a la otra le das más estatus que a mí, entonces sí. Entonces sí no te lo perdona. Lo peor que le puedes hacer a una mujer es quitarle la atención que le dabas y dársela a otra. Y si ella considera que la otra no se la merece, se enclocha. Y si ella considera que la otra se la merece más porque es más bonita, porque es más atractiva, porque es más inteligente, porque lo que sea, igual se enclocha. No más es quítale la atención. Toda la atención que le das, quítasela para que ella diga, yo quiero. Hay vatos que lo dicen y hay morras que lo dicen abiertamente. No, te voy a dar atención. Tú lo que quieres es atención, no te la voy a dar. Lo van a entender. Entre las morras así se insultan. Hay mucha morra sin atención, nadie la apela, nadie le da atención. No hay insulto más grande en el mundo femenino que nadie te da atención, Anita. Una morra que no más quiere llamar la atención. A mí cuando me dicen, tú no más quieres llamar la atención, me da mucha risa. Pero las morras cuando les dicen, no más anda queriendo llamar la atención. Y ese es sabroso, ese es sabroso decirle a una morra. Esa morra no más anda queriendo llamar la atención. Cuando esta morra también así es, lo va a empezar a dejar. Y como están hablando de esa morra, entonces tú sí puedes decir, no, no es cierto, mis huevos, esa morra se fue en internet porque le dan likes. No, no es cierto. Ella lo hace porque se siente bonita y quiere recordar cuando se sintió bonita. Que si tomen la foto, se la guarden en el carrete. Y ya cuando un día digan, me siento fea porque no me conteste el que me gusta. Abra su foto y diga, ay no, sí, mira qué bonita soy, está bien. Pero no. Porque lo que queremos son los likes, lo que queremos es que la otra gente diga a ella. Y entonces ahí viene mi tío el zinc que le pone diosa. Y le dice, ok, vuelve a respirar. No va a hablar con él, le pone diosa. Pero vuelve a respirar. Entonces es importante que después de desenmarcarte, te pongas a su nivel, un poquito más arriba, porque pergambia mi compañero es un interés. No sé.